Hola aventureros, ¿están cansados de no tener dinero para recalar diamantes en el Free Fire? Entonces te recomiendo G-Cab. Con esta página podrás ganar gratis miles de diamantes, personajes, pases élite y cubos mágicos. ¿Qué esperas? Ve en los links de la descripción del video y aprovecha esta gran oportunidad. No dejes pasar, podrás ganarte muchas skins de armas. Y no solo eso, tu cuenta quedará chetada y tus amigos te dirán cómo lo conseguiste. Solo dando click en los links de la descripción del video. ¡Vamos a darle! ¡Suscríbete al canal! Hola, solamente pasaba por aquí para decirles que por favor dejen de etiquetarme en ese video. Y para esa persona que lo vio solamente quiero decir disculpas. ¡Suscríbete al canal! En un TikTok anterior les había prometido que el comentario con el segundo nombre para platanito con más likes se le iba a proponer a Mariana. Así que vamos a ver qué dice. Ami, ¿qué te parece este nombre? ¡Ay, está chévere, pero está como típico! Me gustaría más como platanito frito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!